Este gobierno va a apoyar al turismo porque apoya el empleo y para crear empleo de calidad tenemos que apoyar al relanzamiento del turismo en Samaná y en todo el país y esto es prioridad del gobierno porque los miles de empleos que se perdieron por la pandemia nuestro interés es recuperarlo paulatina y gradualmente a partir de octubre cuando esperamos que se vayan ya reabriendo los hoteles vamos a trabajar de la mano con los clústeres en las diferentes regiones con las asociaciones y con la dirección del ministerio de turismo para saber identificar las obras que se necesitan para nosotros ir ya normalizando esta actividad